Y di que quiero saber, si conmigo quieres bailar Este dice que te vi, si en ropa tengo esa máquina Quizás suena medio loco, pero tampoco te convencerás Si te caminas por la noche cuando estamos solos contigo tú te vas Baila, te busquen, te vacas en el mundo, te acabo de ser Baila, si se me hace por la noche cuando estamos solos contigo tú te vas Baila, te vacas en el mundo, te acabo de ser Baila, si te llamo de la noche cuando estamos solos contigo tú te vas Y de que siempre, por lo menos santo, son a tu cima, te ven en el canto No me hagas en el canto, no me hagas en el canto Y si te voy a dejar ir a la noche cuando estás solos contigo tú te vas Baila, te voy a dejar ir a la noche cuando estás solos contigo tú te vas Y de que siempre, si te voy a dejar que te vas Y de que siempre, si te voy a dejar que te vas Y de que siempre, si te vas, te vas, te quedo Baila, te vacas en el canto, te toca Y de que siempre, si te voy a dejar que te vas Te voy a dar la herida Más en la joven porque se muestra mejor El que me pareció falta Mi amor y me está buscando Desilación, vamos más No quieres hacer el clima Pero madre nos encontramos La herida es bien buena Me gusta morena que es el centro Cariño de la otra que no Quiero ser un rico que hiciera así Que se muestra el clima Y me gusta Que me sigo conmigo Baila No puede ser lo que hay que vivir Si no hay tiempo es que me imaginas Quizás te hagan algo por el agua Cuando tu mente se verás Si te voy a cantar la noche Ya cuando estemos solos contigo Te vas Baila Dejemos que la calma sea nuestra con el ser Baila Si no se ve a colores que no lloren a tu libre Baila Dejemos que la calma sea nuestra con el ser Baila Si no se ve a colores que no lloren a tu libre Yes Capciona Dios Expire